Tras más de 10 años de trabajo con White Dwarf, proveniente del cruce de dos potentes síndicas, renace White Dwarf 2, como una versión mejorada destacando aún más por su altura, potencia y estabilidad. Cuenta con el aval de más de 35 generaciones de esta genética que pobló los balcones y terrazas de los canavicultores. Se mantiene fiel a las necesidades de los cultivadores más impacientes que quieren cosechas rápidas y productivas. Ahora además destaca por tener una mayor altura y una fuerte estructura que le permite mantener el peso de sus densos y cristalinos cogollos. Gracias a su estabilización, su resistencia ante las plagas la mantienen como una apuesta segura para los cultivadores nobles. En cuanto a sus aromas y sabores encontrarás matices a madera con toques muy dulces. Su efecto es digno de una índica de primera, te hará relajarte y descansar del estrés diario.